WCNU LP Bridgestone New Jersey Radio Cata 102.5 FM Cata es un comité de apoyo a los trabajadores agrícolas somos una organización sin fines de lucro con una membresía de gente latina inmigrante Cata trabaja en New Jersey, Pensilvania, Maryland y Delaware la misión de Cata es empoderar a la gente inmigrante para que puedan organizarse y luchar por sus derechos ofrecemos entrenamientos sobre los derechos humanos derechos del trabajador, salud y seguridad en el trabajo luchamos por una reforma migratoria justa y trabajamos para crear un sistema alimentario justo y saludable para todos especialmente los trabajadores agrícolas creemos que todos los migrantes merecen respeto y dignidad en sus comunidades y trabajos la meta de los proyectos y campañas de Cata es lograr cambios sistemáticos a favor de la gente inmigrante dentro de un sistema legal y económico está en contra de ellos para más información llama al 856-881-2507 856-881-2507 Escucha el programa Si Se Puede el primer y tercer martes de cada mes Jessica, Megan y Manuel están comprometidos con la comunidad latina para hacerte llegar información laboral tus derechos como inmigrante y mucho más Si Se Puede el primer y tercer martes de cada mes de 8 a 9 de la noche por Radio Cata 102.5 FM La radio de la comunidad Muy buenas noches a todos y todas aquí estamos en el programa de Si Se Puede gracias por acompañarme a esa hora en el programa de Si Se Puede aquí en Radio Cata 102.5 FM y se puede escucharnos en línea en radiocata.com y también estamos transmitiendo en vivo en la página Facebook de Radio Cata entonces saludos a todos es que está escuchando hoy perdón por la demora pero aquí estamos y ya vamos a empezar el programa yo soy Megan y yo les voy a estar acompañando en este episodio de Si Se Puede aquí en Radio Cata yo trabajo con la organización Cata y aquí estamos cada dos semanas para hacer ese programa hoy estoy aprovechando para compartir con ustedes un proyecto que hicimos hace unos años empezamos en el 2020 haciendo algo que llamamos cápsulas informativas que estábamos este produciendo un audio en un tema para poner en la radio para educar a la gente entonces desarrollamos tres cápsulas informativas para la radio sobre el tema del movimiento de las vidas negras importan entonces este por muchos años y especialmente en los últimos años hemos visto que a la policía estamos tratando mucho a las personas negras de la comunidad afroamericana y también la comunidad latina entonces desarrollamos unos cápsulas para hablar un poco de eso qué significa qué es el movimiento de las vidas negras importan qué significa el tema de desfinanciar a la policía lo que se ha estado hablando mucho y también cuál es la historia compartida entre las dos comunidades de los trabajadores latinos y los trabajadores negros entonces vamos a escuchar esas cápsulas hoy para hablar un poco más de ese tema como de repente escucharon hace poco el 25 de mayo fue el aniversario del matanza del señor George Floyd que pasó hace cuatro años ya que fue este matado por una policía blanca que este le agarró y este se sentó encima de él cuando estaba en el suelo y por no poder respirar este murió y eso pasó hace cuatro años y este todavía se está hablando de eso y de los cambios que se necesitan para que la policía ya deja de maltratar a la gente especialmente a las personas negras así entonces vamos a empezar con la primera cápsula a escuchar de la historia del movimiento de las vidas negras que importan escuchamos el comité de apoyo a los trabajadores agrícolas presenta cápsulas informativas para la comunidad sabemos que educación es poder información es poder la información de estas cápsulas es para que entendamos más las situaciones que estamos enfrentando y sirva para que podamos reflejar en nuestras situaciones y en cómo organizarnos para hacer cambios a los sistemas injustos que existen estos son matados matados por la policía o por razones de discriminación y racismo en estos últimos años en 2012 treban martin un joven negro de 17 años fue asesinado por george zimmerman un vigilante voluntario en su barrio en florida el movimiento de las vidas negras importan o black lives matter en inglés se formó después de la absolución de george zimmerman porque no había ninguna consecuencia para él por asesinar al joven treban martin el movimiento black lives matter fue fundado oficialmente por tres líderes de la comunidad negra alicia garza patrice colores y opo tomedi la misión del movimiento de las vidas negras importan es erradicar a la supremacia blanca y construir poder local para eliminar la violencia infligida a las comunidades negras por el estado y las agencias policiales este movimiento en los últimos años ha liderado y organizado protestas y manifestaciones contra la brutalidad policial y la violencia hacia las personas negras en los estados unidos el movimiento de black lives matter se identifica más como un movimiento político y social que lucha en contra de los incidentes de brutalidad policial y toda la violencia por motivos raciales contra la comunidad negra el movimiento black lives matter está compuesta por individuos y organizaciones de base sin un liderazgo central con todos luchando por la justicia racial a nivel local estatal nacional e internacional después del asesinato de treván martin venía la muerte de michael brown otro joven negro de 18 años quien fue matado por la policía en ferguson missouri en 2014 en agosto de 2014 los miembros del movimiento de las vidas negras importan organizaron su primera protesta a nivel nacional en ferguson reaccionando a la muerte de michael brown más de 500 miembros asistieron a ferguson para participar en las manifestaciones pacíficas entre la gran cantidad de grupos que llegaron a ferguson black lives matter surgió como uno de los grupos mejor organizados y más visibles llegando a ser reconocido a nivel nacional como un símbolo del movimiento desde entonces black lives matter ha organizado más de mil demostraciones de protestas el movimiento de las vidas negras importan se formó para recordarnos que todavía hoy en día la comunidad negra está enfrentando discriminación racismo el perfil racial y la brutalidad policial sabemos que los estados unidos tienen una historia larga de racismo y discriminación contra la comunidad afroamericana cuando los europeos llegaron a los estados unidos se robaron la tierra y los recursos de los pueblos indígenas y trajeron a la fuerza los africanos para trabajar como esclavos los esclavos africanos y sus familias fueron abusados totalmente para el beneficio de la gente blanca aun cuando se hizo ilegal la esclavitud los sistemas continuaban tratando a la comunidad como menos con políticas y leyes diseñados de mantenerles como una clase baja sin los mismos derechos que la comunidad blanca no tuvieron acceso a la misma educación trabajos viviendas ni oportunidades que las personas blancas el movimiento de Black Lives Matter exige que no ignoramos los tantos siglos de opresión esclavitud y abusos que enfrentó la comunidad negra de que la comunidad negra no ha sido tratado como seres humanos han contribuido a la forma en la que esta comunidad es tratada el día de hoy vemos tras la historia que los sistemas e instituciones de poder se han creado con la mentalidad de beneficiar a los grupos de personas de piel blanca esto quiere decir que los grupos de color como la comunidad negra no recibe los mismos recursos beneficios ni oportunidades que otros se puede ver este racismo sistemático en los datos de desempleo en la diferencia en los salarios que ganen en el tipo de vivienda y los barrios donde están las comunidades negras y en el porcentaje de las personas negras encarceladas según los datos por cada 100 dólares que las familias blancas ganan en ingresos las familias negras ganan solo 57 dólares con 30 centavos la tasa de desempleo de las personas de la comunidad negra ha sido constantemente el doble que la de la comunidad blanca con los de la comunidad negra teniendo el doble de probabilidades de estar desempleados también los datos muestran que las personas negras con títulos universitarios tienen el doble de probabilidades de estar desempleados que todos los demás graduados con títulos universitarios las personas negras constituyen el 13% de la población general en los Estados Unidos pero constituyen el 40% de la población encarcelada los datos muestran que si una persona negra y una persona blanca comete un crimen la persona negra tiene más posibilidades de ser arrestada también se ven los datos que una vez arrestados las personas negras son condenados con más frecuencia que las personas blancas es importante notar que estos datos no son así porque los de la comunidad negra están cometiendo más crímenes eso no es cierto para nada los datos son así porque las personas negras tienen más probabilidad de ser arrestados que una persona blanca que comete la misma ofensa y la policía tiene la tendencia de estar vigilando más las áreas y barrios donde hay una población más alta de personas negras las personas negras tienen tres veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que las personas blancas y tienen 1.3 veces más probabilidades de estar desarmados cuando son matados por la policía en comparación con las personas blancas esta información viene de los datos que mantienen las agencias de la misma policía sobre las personas que son matados por la policía cada año la comunidad negra ha sido víctima de racismo y la brutalidad policial más que en otras comunidades la policía mata a más personas de la comunidad negra y muchas veces no hay ninguna consecuencia para la policía el uso excesivo de fuerza y violencia por parte de la policía afecta principalmente a comunidades minoritarias y sobre todo la comunidad negra hemos visto que en ocasiones cosas simples como una multa de ofensa de tráfico ha resultado en la muerte de una persona negra es por eso que el movimiento de Black Lives Matter tiene su lema de que las vidas negras importan la falta de justicia en muchos de los casos el asesinato de las personas negras ha demostrado que no se valoran las vidas de esta comunidad eso no quiere decir que no se valoran las vidas de otros grupos sino que no podemos ignorar que la comunidad negra está en mayor riesgo esto es el mensaje del movimiento de las vidas negras importan el movimiento ha creado un espacio para luchar en contra de la discriminación racismo y brutalidad policial que existe todavía en nuestras comunidades y sistemas políticos en 2019 para celebrar el sexto aniversario de la fundación del movimiento Black Lives Matter Patrice Colors una de las fundadoras escribió un mensaje a la comunidad negra sobre su lucha una parte de su mensaje dice creamos Black Lives Matter como una comunidad en línea para ayudar a compartir el racismo contra las personas negras en todo el mundo veíamos firmemente que nuestro movimiento que luego se convirtió en una organización necesitaba ser una voz que contribuya a que las personas negras y nuestros aliados apoyen el cambio de las condiciones para la comunidad negra cada persona negra que ha luchado por nuestra dignidad merece la más profunda reverencia de gratitud seis años después los activistas y organizadores negros avanzan hacia la justicia hacia visiones y hacia un mundo donde nuestras familias y comunidades ya no van a ser el sacrificio por una América mejor ni por un mundo mejor estamos construyendo un poder de base con las comunidades negras que han quedado fuera del proceso político estamos construyendo nuevos espacios y lugares que cuentan historias negras y recuerdan al mundo nuestras contribuciones eternas esas son las palabras de Patrice Collor una fundadora del movimiento las vidas negras importan y nos muestran que ese movimiento es más que un lema y un hashtag el movimiento Black Lives Matter se formó porque racismo y discriminación en contra de la comunidad negra está muy presente y que nuestro sistema legal no está equipado para entregar justicia a las comunidades negras la muerte de Trevor Martin provocó un movimiento un movimiento para reconocer las contribuciones de la comunidad negra y para parar por fin los prejuicios la brutalidad policial la legislación racista y la violencia en contra de la comunidad negra para más información sobre el movimiento de Black Lives Matter se puede visitar su página web blacklivesmatter.com esta cápsula fue producida por Radio Cata de parte de la organización Cata el comité de apoyo a los trabajadores agrícolas para más información busca a Radio Cata y la organización Cata en Facebook o llamar al 856-881-2507 el derecho de vivir poeta ochimí que golpea de Vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz en paz de vivir y破 en paz preparar de vivir esperamos 24 de Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio y napal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Y ojo nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz La luna es una explosión Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Escucha el programa Si Se Puede El primer y tercer martes de cada mes Jessica, Megan y Manuel Están comprometidos con la comunidad latina Para hacerte llegar información laboral Tus derechos como inmigrante Y mucho más Si Se Puede El primer y tercer martes de cada mes De 8 a 9 de la noche Por Radio Cata 102.5 FM La radio de la comunidad Buenas noches a todos Aquí estamos en el programa de Si Se Puede Escuchando un poco sobre Sobre el tema de la relación de la policía Con las comunidades de color Y como impacta Este Más fuerte Y en números más altos A las comunidades Negros Y también como sabemos Las comunidades latinos Entonces Acabamos de escuchar un poco De la historia del movimiento De las vidas negras Importan Y este Ahí dice que no es como Que las vidas negras Importan más Pero este Está llamando la atención De que tenemos que prestar Más atención A lo que está pasando En esas comunidades Porque está pasando Este La violencia De la policía Contra esas comunidades Mucho más fuerte Que está pasando En otros lugares Y con personas De piel blanco Entonces Por eso estamos compartiendo Un poco más Sobre Sobre ese tema Porque hoy en día Es todavía importante Entonces Ahora vamos a escuchar Otra Otra cápsula Que hicimos Alrededor de Ese tema Sobre la historia Compartida Entre trabajadores Agrícolas De raíces latinos Y de raíces negros Sabemos que Los primeros Trabajadores Agrícolas Aquí en los Estados Unidos Fueron Los africanos Que los trajeron Aquí En la esclavitud Desde entonces Este El trabajo Agrícola Siempre ha sido Uno donde ha Sufrido muchas Injusticias Los trabajadores Entonces vamos A escuchar un poco De esa cápsula Sobre La historia Que Que han pasado De los trabajadores Agrícolas Los latinos Y los de la comunidad Negra Escuchamos El comité De apoyo A los trabajadores Agrícolas Presenta Cápsulas Informativas Para la comunidad Sabemos Que educación Es poder Información Es poder La información De estas cápsulas Es para que Entendamos más Las situaciones Que estamos Enfrentando Y sirva Para que podamos Reflejar En nuestras situaciones Y en cómo Organizarnos Para hacer cambios A los sistemas Injustos Que existen Esta cápsula De radio Continuará La serie Hablando Sobre la discriminación Racial Sistemática Contra la comunidad Negra En nuestro episodio Anterior Compartimos Información De la historia Del movimiento Las vidas Negras Importan Conocido Como Black Lives Matter En inglés Y en esta cápsula Compartiremos El puente Que conecta Las historias De antes Similares Entre los trabajadores Agrícolas Africanos Y afroamericanos De los trabajadores Agrícolas Latino Como saben Un gran parte Del trabajo Tecata El comité De apoyo A los trabajadores Agrícolas Consiste en apoyar A los trabajadores Agrícolas Capacitándolos Con el conocimiento Y las herramientas Adecuadas Para crear Condiciones de trabajo Y vivir más Justas Y seguros Pero sabía Que esta batalla Está ocurriendo Durante siglos Aunque ahora Los latinos Constituyen La mayoría De población De trabajadores Agrícolas No siempre Era así El trabajo Agrícola Siempre ha sido Una parte Importante De una sociedad Pero también Es un trabajo Muy peligroso Y con mucho Maltrato Hoy en día La gente Está muy preocupada Por los productos Químicos Que se administran A los cultivos Y finalmente A los alimentos Que comen Sin embargo No están preocupados Por las personas Que hacen El trabajo Agrícola Ellos Casi Están Ignorados Esto hace Que muchas Injusticias Laborales También Son Ignoradas Este problema No es nuevo Y tiene una larga Historia En este país Durante Durante los siglos XVII y XVIII Se inició La labor De secuestrar Africanos Y varios Países de África Y venderlos Como propiedad Los africanos Fueron esclavizados Y obligados A realizar El trabajo Agrícola Que los colonos No querían hacer Incluso después De las colonias Obtuvieron su Independencia Y siguieron Los Estados Unidos La esclavitud Continuó En la constitución De los Estados Unidos Después de la guerra Revolucionaria Reconocieron La institución De esclavitud Contando A cada individuo Esclavizado Como tres quintas Parte De una persona A los efectos De la tributación Es decir En ese tiempo Las personas negras Ni siquiera No eran listas Como una persona Completa Los afroamericanos Esclavizados Fueron colocados En un ambiente De trabajo severo A algunos esclavos Se les pagaba Muy poco Mientras a otros No se les pagaba Nada Esta forma De discriminación Continuó Incluso Después de El presidente Lincoln Liberó A los esclavos Con la proclamación De emancipación En 1863 La proclamación De emancipación Declaró Que todas Las personas Esclavizadas Serán entonces De ahora En adelante Para siempre Libres Sin embargo La proclamación De emancipación No condujo No condujo La libertad A todos Los afroamericanos Esclavizados Desde la final De la guerra civil Hasta la segunda Guerra mundial Cientos de miles Afroamericanos Soportaron Nuevas formas De subotumbre Y voluntaria Con la ayuda De vacíos Legales Y políticas Federales Discriminatorias Algunos Fueron Arrestados Golpeados Con multas Escandalosas Y cobrando Por los costos Por sus propios Arrestos Que se vieron Obligados De pagar Con trabajo En los campos Y en otros lugares Otros fueron Secuestrados Y obligados De realizar Como se llaman Hoy Nueva esclavitud Nueva esclavitud También conocido Como Esclavitud Moderna Se refiere A la esclavitud Institucional Que continúa Ocurriendo En la sociedad Hoy en día En 1865 Dos años Después De la proclamación Y manazapación El general William T. Sherman Ordenó Que los esclavos Liberados Se le conducieran 40 acres Por familia En tierras Abandonadas A lo largo De las costas De Georgia Y Carolina De Sud Pero después Del asesinato De Presidente Lincoln El nuevo Presidente Andrew Johnson Un racista Y supremista Blanco Revocó La orden Mucho Ex-esclavos Se convirtieron En apaceros Intercambiando Una parte De la cosecha Por su uso De la tierra Y el equipo Muchos afroamericanos Seguían trabajando En los campos La razón es Porque muchos De ellos No tenían Una educación Adicuada Y encontrar trabajo Se volvió Difícil para ellos Además Los gobiernos Y políticos Implementaron Varias barreras Económicas Y sociales Para mantener Un sistema En que los negros Trabajaran Como trabajadores Agrícolas Muchos De ellos Se quedaron Con una limitada O falta De oportunidades Para lograr Propiedad Y independencia La falta De derechos Civiles Para la comunidad Negra También limitó Las estrategias De acción Colectiva Como cooperaciones Y sindicatos Durante el siglo XIX Hubo algunas oportunidades Para establecer Campos En tierras No pobladas Pero a la larga La mayoría De los Agricultores Negros Obtuvieron tierras Gratis A sus relaciones Laborales Con los dueños Blancos El crecenimiento De las tierras Agrícolas Por la parte De los negros Durante los finales De los siglos XIX Y los principios Del siglo XX Demuestra un periodo De movilidad Económica Para el 25% De los agricultores Negros Al principio Del siglo XX Hubo casos De agricultores Negros Que alcanzaron El estatus De Terradientes Sin embargo Durante el movimiento De los derechos Civiles Los agricultores Negros Se enfrentaron A la discriminación Que finalmente Llevó A ellos A luchar Para Adicar O exclusivo Conservar Sus terrenos A mediados Del siglo XX Se pusieron En marcha Programas Agrícolas Financieras Para el Convenio Federal Para obtener Préstamos Y pequeños Medianos Agricultores Para apoyar A las granjas Y hacerlos Operar A los malos Tiempos Económicos Pero el Gobierno Federal Sistemáticamente Discriminó Los agricultores Negros De esas oportunidades Por ejemplo Los servicios De USDA El Departamento Agricultora De los Estados Unidos No estaban Igualmente Disponibles Para ayudar A los agricultores Negros Con programas De crédito Y de ventas De propiedades El USDA Es un Departamento Ejecutivo Federal De los Estados Unidos Responsable De desarrollar Y ejecutir Las leyes Federales Relacionadas Con la agricultura La silvicultura El desarrollo Económico Rural Y la alimentación Tiene como objetivo Satisfacer Las necesidades De los agricultores Y ganadores Promover Comercio Y la producción Agrícolas Trabajar Para garantizar La seguridad Alimentaria Proteger Los recursos Naturales Fomentar Las comunidades Rurales Y trabajar Para acabar La hambre En los Estados Unidos Incluso después De que se creyó El USDA Para ayudar A los agricultores Tenían una forma De racismo Sistemático Que discriminaba A cualquier Agricultor negro Para que no sirviera Ningún apoyo Esto resultó Que muchos Agricultores negros Lucharon Para mantenerse Las mismas Oportunidades Para aumentar La escala De sus Operaciones Agrícolas Se les negaron Los préstamos Y los que Tenían derecho De utilizar Sus programas Para intimidar O hasta Expulsar A los agricultores Negros De sus tierras También Es importante Notar Que los Trabajadores Agrícolas Siempre lo han Tenido más Difícil Y han sido Discriminadas En las leyes Laborales Federales Y estatales Tras la historia En este país Ha sido Excluidos Durante Varios Años En la ley Nacional De relaciones Laborales La ley Normas Laborales Justas Y de la ley De subir El salario Mínimo En muchos Estados La ley Nacional De relaciones Laborales La NLRA De 1935 Prohíbe Los empleados Despedir A un trabajador Por unirse Organizar O apoyar Un sindicato Sin embargo Los trabajadores Agrícolas Fueron Y siguen Estando Excluidos De las protecciones De esa ley La mayoría De los trabajadores Agrícolas Carecen De protecciones Laborales Básicas Como Indinización Laboral Seguro Médico Y seguro Por discapacidad También carecen De protección Para afiliarse Con sindicatos Y participar En negaciones Colectivas Además La ley Garantiza A los trabajadores Determinadas Protecciones Laborales Para garantizar Condiciones Laborales Dignas Estas protecciones No siempre Han sido Garantizadas Los trabajadores Lucharon Para ganarlos A través De las leyes De normas Laborales Justas De 1938 Esto Está específicamente Relacionado Con la discriminación Racial Porque los trabajadores Agrícolas Han sido Históricamente Personas De color Los trabajadores Agrícolas Fueron Escogidos De la FLSA Hasta 1966 Y exclusivos Ahora Algunas De las disposiciones Como el pago De hora Extra No se Aplican A los trabajadores Agrícolas Y las granjas Que emplean A menos De siete Trabajadores En un trimestre Calendario Hasta Extendas De todas Las disposiciones De la FLSA Ahora La forma Que los trabajadores Agrícolas Negros Lucharon En contra De las malas Condiciones Laborales Y las injusticias Raciales Es muy similar Que enfrentan Los trabajadores Agrícolas Latinos Más tarde En el siglo XIX Los trabajadores Chinos Japoneses Filipinos Y mexicanos Realizaban La mayoría Parte De trabajador Agrícola En los estados De oeste Como en California Y Arizona En el siglo XX La mayoría De los trabajadores Agrícolas Migrantes En el oeste Eran mexicanos Dividieron Grande parte De Programa Bracero Que trajo A miles De mexicanos A los estados Unidos Entre 1941 Y 1964 El programa Bracero Destecaron La injusticia Laboral Para los trabajadores Agrícolas Latinos En 1944 Los estados Unidos Firmó Un acuerdo De trabajo Agrícola Mexicano Con México También Conocido Como el programa Bracero Como estos Trabajadores Agrícolas El acuerdo Garantizaba Condiciones De vida Dignas Con sanamiento Alacuamiento Y la alimentación De acuerdos Un salario Mínimo De 30 centavos La hora Y protecciones Contra el servicio Militar Forzoso Pero Pero En realidad Los trabajadores Agrícolas Del programa Bracero Enfrentaron Muchos Obstúculos Incluso Salarios Bajos Malas Condiciones De vida Y discriminación Por parte De sus Empleados Se organizaron Huelgas Para forzar Mejores Pero surgió Mucha Violencia Cuando buscaron Un trato Justo Los intentos De organizar Los trabajos En sindicados También fueron Reprimidos Violamente Su verdadera Preocupación Era asegurarse Que los trabajadores Volvieran A los campos El programa Bracero Se cerró En 1964 Pero durante Su tiempo Se contrató 4.5 millones De trabajadores Mexicanos Para trabajar En los Estados Unidos Con mucho trabajo En la justicia Agrícola La necesidad De mano De obra Agrícola Siguió Existiendo Junto Con la demanda De mano De obra Barata Para producir Alimentos Baratos La idea De traer Manos De obra Barata Inició En este programa De visas H2A Luego La ley De inmigración Inacencialidad De 1952 Crayó La categoría H2 Para visas De trabajo Temporal Para trabajadores Agrícolas Y no Agrícolas Extranjeros Que vienen De los Estados Unidos Después La categoría De visas De H2 Fue dividido En dos H2A Una categoría De visas Sin límite Para trabajadores Agrícolas Temporales Y H2B Una categoría De visas Con límites Para trabajos No agrícolas Se han Realizado Cambios En estas Regulaciones A lo largo De los Años Hoy en día Más de 200 mil Solicitantes Que recibieron Una visa H2A Pero como siempre Los trabajadores Agrícolas Todavía están Afentando Abusos Maltratos Y de discriminación Racial Los trabajadores H2A No tienen Las mejores Condiciones De trabajo Hay reportes Sobre el robo De salario Y otros abusos Claro que el programa H2A Es una colección Laboral Entemporal Si un trabajador Quiere dejar Su trabajo A peligro Su visa No puede Conseguir Otro trabajo Y de las reglas Del programa H2A Si el candidato Deja su trabajo Es enviado Regreso A su hogar Extranjero Esto hace Más difícil Para los Trabajadores Defender Sus derechos Por temor De perder Su trabajo Y tener Que volver A casa Pero los Trabajadores H2As No son Los únicos Hoy en día Que son Mastratados Hoy Se estima Que el 75% De los Trabajadores Agrícolas Son Inmigrantes Indocumentados Estos Trabajadores Agrícolas No siempre Tienen Las condiciones De trabajo Adecuadas O una Escala Salaria Injusta Un problema Que ha existido Para los Trabajadores Agrícolas Durante Siglos Su condición De indocumentado En realidad Lo hace Más Vulnerable A los Abusos De sus Empleados Sus Empleadores Saben De su Condición Y como Difícil Es De luchar Contra Las Justicias Laborales Hasta Que se Aprovechen De esta Desventaja Muchos Inmigrantes Indocumentados Tampoco Tienen Muchas Oportunidades De Empleo Porque Muchos Simplemente Enfrentan Esta Justicia De Afrente Al final La Forma En Que Este País Ha Tratado A los Trabajadores Agrícolas Africanos Y Latinos No Siempre Ha Sido Tan Diferente Si bien Los Trabajadores Agrícolas Latinos Nunca Fueron Esclavizados Sistemáticamente La Conexión Entre Los Trabajadores Agrícolas Negros Y Latinos Existe Ya Que Los Trabajadores Agrícolas Siempre Han Sido Su Margaria Persona De Color Y Racismo Sismático Continua Hoy En Día Excluso Después De Relaciones Laborales Adecuadas Entraron Hoy Los Conceptos De Racismo Sistemático Creado A Partir Los Trabajadores Agrícolas Esclavizados Continúan En Políticas Y En El Tratamiento De Los Trabajadores Agrícolas Hoy Ahora Que Compartimos Esta Información Contigo Queremos Seguir La Discusión Con Algunas Preguntas Para Consider ¿Algo Te Surprende De Esta Historia? ¿Qué Era? Como Dijo Una Vez César Chavez La Lucha Nunca Se Trata De Unas Uvas Y Lechugas Siempre Se Trata De Las Personas Lo Que César Chavez Está Tratando De Decir Es Que Nuestras Peleas Nunca Se Tratan De Las Pequeñas Cosas Se Trata Lo Que Más Importa Y Eso Es Entre Nosotros Por Ejemplo Tratando A Las Personas De Manera Justa Con Respecto Y Ayudando A Los Demás La Lucha Debe Ser Por El Pueblo La Gente Lo Las Leyes La Gente Lo Hace Todo Esta Cápsula Fue Creada Por Cata El Comité De Apoyo A Los Trabajadores Agrícola Para Obtener Más Información Sobre En Este Tema Pueden Consultar Radio Cata Encuéntranos En Facebook O Llámenos A 856 881 2507 Pueblo Unido Jamás Será Vencido El Pueblo Unido Jamás Será Vencido El Pueblo Unido Jamás Será Vencido De pie Cantar Que Vamos A Triunfar Avanzan Ya Banderas De Unidad Y Tú Vendrás Marchando Junto A Mí Y Así Verás Tu Canto Y Tu Bandera Florecer La Luz De Un Rojo Amanecer Anuncia Ya La Vida Que Vendrá De Pie Luchar El Pueblo Va Triunfar Será Mejor La Vida Que Vendrá A Conquistar Nuestra Felicidad Y En un Amor Mil Voces De Combate Se Alzarán Dirán Canción De Libertad Con Decisión La Patria Vencerá Y Y Ahora El Pueblo Que Se Alza En La Lucha Con Voces Gigantes Gritando Adelante El Pueblo Unido Jamás Será Vencido El El Pueblo Unido Jamás Será Vencido La Patria Está Forjando La Unidad De Norte A Sur Se Movilizará Desde El Salar Ardiente Y Mineral Al Bosque Austral Unidos En La Lucha Y El Trabajo Irán La Patria Cubrirán Su Paso Ya Anuncia El Porvenir De pie Cantar El Pueblo Va Que Un Far Millones Ya Imponen La Verdad Y A Cero Son Ardiente Batallón Sus Manos Van Llevando La Justicia Y La Razón Mujer Con Fuego Y Con Valor Ya Estás Aquí Junto Al Trabajador Y Ahora El Pueblo Que Se Alza En La Lucha Con Voz De Gigante Gritando Adelante El Pueblo Unido Jamás Será Vencido 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 El Pueblo Unido Buenas noches a todos Aquí estamos en el programa de Si Se Puede Hablando del tema Del racismo sistemático Que se encuentra En muchos de nuestros sistemas hoy en día Y específicamente hablamos De cómo eso impacta A la policía y su manera de tratar A las comunidades de color Hablamos Un poco sobre El movimiento de las vidas negras Importan y también De las historias compartidas Entre los trabajadores agrícolas De raíces latinos Y de raíces africanos Entonces Estamos aprovechando Compartir esas cápsulas Que hicimos Aquí en Cata hace unos años Sobre esos temas Porque todavía es muy relevante Hoy en día Y todavía Vemos que la policía Está abusando Y maltratando En las comunidades de color Y vemos que Aunque ha pasado Muchas cosas fuertes Específicamente Con la policía Matando A personas negras No había muchos cambios Todavía en su manera de actuar Y tratar a la gente Entonces vamos a terminar Escuchando la última cápsula Que hicimos sobre ese tema Sobre una solución Que están proponiendo Que se llama Disfinanciar a la policía Y qué significa eso Y cómo lo podemos Usarlo para cambiar El tratamiento Que estamos viendo Entonces vamos a escuchar La última cápsula Del programa Y después regreso Para compartir unos anuncios Con ustedes Escuchamos El Comité de Apoyo A los Trabajadores Agrícolas Presenta cápsulas informativas Para la comunidad Sabemos que educación Es poder Información Es poder La información De estas cápsulas Es para que entendamos Más Las situaciones Que estamos enfrentando Y sirva Para que podamos Reflejar En nuestras situaciones Y en cómo organizarnos Para hacer cambios A los sistemas Injustos Que existen Eric Garner Michael Brown Tamir Rice Freddie Gray Philando Castile Botham Jean Brianna Taylor Ahmaud Arbery Alton Sterling George Floyd Buenos días compañeros Y compañeras De todos lados En esta cápsula De Radio Cata Continuamos Con el tema De la discriminación Racial Y racismo sistémico En contra De la comunidad negra Específicamente Hoy vamos a hablar Y escuchar Sobre la llamada Para desfinanciar A la policía ¿Qué significa Desfinanciar A la policía? ¿De dónde viene La idea De desfinanciar A la policía? Y también ¿Qué significa Esa idea Para las comunidades Latinos Y negros? Pues Voy a invocar Las palabras De Angela Davis Quien es una figura Muy influyente En el movimiento De liberación Para la gente negra En los Estados Unidos Y también Es una de las Principales Defensoras De la abolición De las prisiones Sobre la llamada De desfinanciar A la policía Angela Davis Dijo Desfinanciar A la policía No se trata Simplemente De retirar fondos Para la aplicación De la ley Y no hacer Nada más Se trata De transferir Fondos públicos A nuevos servicios Y nuevas instituciones Consejeros De salud mental Que puedan Responder A las personas Que están En crisis Sin armas Se trata De transferir Fondos A la educación La vivienda Y la recreación Todas esas cosas Ayudan a crear Seguridad Y protección Se trata De aprender Que la seguridad Protegido Por la violencia No es realmente Seguridad Esa cita De Angela Davis Viene de una entrevista En el programa Democracy Now La verdad Es que vivimos En un país En los Estados Unidos Donde el riesgo De ser matado Por la policía Es muy grande Para gente negra Especialmente Los varones negros Un reporte Encontré Mujeres Y varones Negros Y mujeres Y varones Indígenas Y nativos De Alaska Tienen Una probabilidad Significamente Mayor Que mujeres Y varones Blancos De ser Asesinados Por la policía Y que Los varones Latinos También tienen Más probabilidades De ser Asesinados Por la policía Que los varones Blancos Entonces En esta cápsula Vamos a pensar En por qué Y mirar Qué ofrece Esta idea De desfinanciar A la policía Quiero invocar Un conversación Que tuve Con mi compañera Susy Plotz Pineda Ella es una Escritora Directora Y también Una editora De una publicación Para artistas Latinex Que se llama Egg y Pan Es una publicación Bilingüe Que puede encontrar En su página De web Cuando Susy Y yo Estuvimos hablando Sobre la campaña De desfinanciar A la policía Susy me dijo Eso Sí Yo creo que Muchas de las ideas Alrededor De este movimiento Viene de como Cuestionar De como Una sociedad Ve el crimen ¿No? Entonces Si uno ve El crimen Como algo Que es Inevitable Y algo Que va a existir Y no es Prevenible Es más fácil Decir que es necesario Tener cárceles Y policías ¿No? Pero si uno ve El crimen Como algo Que es un producto Sociológico De ciertos factores De una infraestructura De cómo una sociedad Se maneja Entonces Uno mira El crimen Más como algo Que en vez De tratar De castigar Es algo Que se puede Prevenir ¿No? Creo que son Buenas preguntas ¿Vemos crimen Como algo Inevitable? ¿O vemos crimen Como un producto De circunstancia? Bueno Sin duda Algunos De esas ideas Vinieron de los Organizadores Y pensadores De la comunidad Negra Como Angela Davis Mariam Kauva Y muchos más Saben más Íntimamente Que la policía No siempre Significa seguridad En sus comunidades También Para las comunidades De bajos ingresos A veces Las personas Sin hogar Y los indocumentados Y otras comunidades De gente de color La policía Puede ser algo Que hay que temer La misma investigación Que invoqué Antes Dice lo siguiente Los encuentros Violentos Con la policía Tienen Profundos Efectos En la salud Los vecindarios Las oportunidades De vida Y la política La policía Juega Un papel Clave En el mantenimiento De las desigualidades Estructurales Entre las personas De color Y las personas Blancas En los Estados Unidos Los asesinatos Los asesinatos De Oscar Grant Michael Brown Charlena Lyles Stefan Clark Y Tamir Rice Entre muchos otros Y las protestas Que siguieron Han atraído Una tensión Nacional Sostenida Sobre el carácter Racializado De la violencia Policial Contra Civiles Los científicos Sociales Y los estudiosos De la salud Pública Ahora Reconocen Ampliamente Que el contacto Con la policía Es un vector Clave De desigualidad En salud Y es una causa Importante De mortalidad Temprana Para las personas De color Puede encontrar Este en La página De web PNAS Punto O R G Voy a pausar Por un momento Para decir No tiene que ser Totalmente En contra De la policía En general Para ser En contra De la brutalidad Policial No tiene que ser En contra De cada policía Para querer Un sistema Diferente De como Nuestra sociedad Responde A momentos De crisis Digo No es una Crítica A la policía Para decir Que no están Entrenados Para todas Las cosas Que están Llamados A hacer Susy Me recordó Otra cosa Que hay que Considerar También Es que Por ejemplo La policía Hace muchas Cosas Entonces Si uno lo piensa La policía Como que Están encargados De como 10 trabajos A la misma vez Entonces Por ejemplo Si alguien está Teniendo una crisis De salud mental Uno llama A la policía Si alguien está Teniendo una situación De abuso Doméstico Se llama La policía Si alguien Se está robando Algo La policía Y son cosas Que en verdad De pronto No están Muy relacionadas Y cuando Alguien Inocente Alguien como Walter Wallace De Filadelfia O Stefan Watts De Calumet Estaba pasando Por un crisis Mental Y muere A causa De los disparos De la policía No Es muy triste Y sí Y es como Algo que Que puede Ser prevenido Porque Hay mucha gente Que trabaja Profesionalmente Con gente Que sufre De trastornos O de Problemas De salud Mental Y saben Cómo hacerlo Sin tener Que ser Violentos Es cierto Dos autoras Del Marshall Project Quienes se llaman Simone Weishobomb Y Nicole Lewis Escribieron Un artículo Que dijo La policía Hace cumplir Las leyes De tráfico Patrullan Los pasillos De los colegios Públicos Y tienen Contratos Con universidades En muchas Ciudades Pequeñas La policía Responde A las llamadas Al 911 Sobre ladridos De perros Y fiestas Ruidosas Los defensores De la desfinanciación De la policía Argumentan Que muchas De esas funciones Estarían mejor En manos De otros Profesionales Como los Trabajadores Sociales Aquí Acaba la cita Entonces ¿Cómo llegamos A este punto En los Estados Unidos? Donde la policía Que tiene un historial De prejuicios Raciales Está en las escuelas En las calles Deteniéndonos Cuando nuestros luces Traseras Están apagadas Respondiendo A las quejas De ruido Como a tiroteos O a sobredosis O a sobredosis De drogas Pues Un parte De esa situación Es la posición Históricamente De la policía En los Estados Unidos En el verano De 2020 Yo estaba Escuchando Más y más La historia Del principio O el comienzo De tener Departamentos De policía Escuché Que su responsabilidad Principal Era encontrar Y devolver Esclavos Fugitivos En esa época La mayoría Del trabajo De la policía Era contener Y castigar Las personas Esclavas Y proteger Lo que consideraba Propiedad Y negocio Del dueño Hoy en día Sabemos que Esclavitud Es una práctica Horrenda Y que humanos No son propiedad Pero algunos Dicen que La policía Tienen Ese legado Fuerte O sea Porque la gente Pregunta ¿Por qué no Simplemente Cambiamos Cómo se educan Los policías ¿No? O por qué toca Quitarle dinero A la policía O por qué toca Acabar Con la policía Y pues Una respuesta Ante eso Es que Está operando Adentro de una lógica De supremacía racial Que nunca Se ha Totalmente Desmantelado ¿No? Que Estados Unidos Sigue siendo Un país Profundamente Racista Pero no Y no solo racista Pero con una lógica Económica Que está basada En la supremacía Racial ¿No? Y que Dentro de ese sistema Si tienes Un arma del Estado Que Específicamente Se especializa En La violencia ¿No? En reprimir Ciertos aspectos De la población Y Sin ninguna Coincidencia ¿No? Obviamente Esos sectores De la población Van a ser Los sectores Afroamericanos Porque ese Es el legado Histórico De la violencia Del Estado Americano ¿No? Me parece A la cita De Angela Davis De antes La seguridad Mantenida Con violencia No es realmente Seguridad Si entendemos Que los primeros Departamentos De policía Estaban formados Y con compromisos De hombres blancos Que patrullaban Esclavos Así llegamos Al siguiente punto Han crecido Hasta ser Departamentos Bien financiados En cada pueblo Y ciudad En un informe Del sitio web Estatística El periodista Neil McCarthy Informa En los últimos Treinta años Los Estados Unidos Ha aumentado Drásticamente El gasto Policial Mientras que Han disminuido Los fondos Destinados A los servicios De salud mental Los programas De ayuda A la comunidad Los subsidios De vivienda Y los programas De prestaciones Alimentarias Para las comunidades Desfavorecidas De bajos ingresos Y dice que Ellos tienen Que hacer frente A dos niveles De criminalidad Sigue con Los datos Del Centro Para Democracia Popular Law for Black Lives Y el Black Youth Project 100 Estiman Que los Estados Unidos Gasta un total De 100 mil millones De dólares Al año En actividades Policiales Y otros 80 mil millones En encarcelamiento Aquí concluye Su cita Y cuando el dinero Para vigilancia Aumenta Y dinero Para las escuelas Públicas Está bajando Mucho En ciudades Y pueblos En todo En todo el país Podemos ver Un ciclo Voy a explicar Con palabras De otros autores Jack Tenten Tiene un artículo Titulado Cuando las escuelas Aumentan la presencia Policial Los alumnos De las minorías Se ven perjudicados De forma Desproporcionada Él escribió Aquí acaba su cita Y cuando pensamos En los efectos Que primero Un arresto real O segundo Este estrés De discriminación Tiene en la vida De alguien Nada más Un joven Podemos ver Un ciclo Entonces por ejemplo Mucha de la gente Que va a la cárcel Muy joven Cuando sale No hay muchos programas Como para reintegrarse En la sociedad ¿No? Por ejemplo Es muy difícil Rentar un apartamento Es difícil Conseguir un trabajo Es difícil Hacer todas esas cosas Entonces La probabilidad De que Vuelva a ir a la cárcel Es muy alta ¿No? Porque si no puedes Rentar un apartamento Si no puedes conseguir trabajo Pues es mucho más probable Que vas a volver A entrar al crimen ¿No? Entonces Para acabar Este segmento de radio Te salgo con estas preguntas ¿Qué significa Para ti La seguridad Y la protección? ¿Cómo te sientes Seguridad Y protección? ¿Cómo debería ser ¿Cómo debería ser la aplicación De la ley Si nos permitimos Imaginar algo diferente Del momento? ¿Qué podría hacer La desfinanciación De la policía Y la reinversión En las escuelas Los trabajadores sociales Y el apoyo económico A los trabajadores Para cambiar La forma En que mantenemos Nuestras comunidades seguras Gracias por escuchar hoy Déjanos saber Tus pensamientos Sobre lo que has escuchado Seguimos adelante juntos Porque en las palabras De Fannie Lou Hamer Ninguno de nosotros Es libre Hasta que cada uno De nosotros Sea libre Para más información Sobre esa cápsula Informativa De Cata Y también de otras Cápsulas informativas Puede ir a RadioCata.com Solo le pido a Dios Que en la larga Me sea indiferente Que en la reseca muerte No me encuentre Mas si hay solas Sin haber hecho Lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Que no me aboje De la otra mezquilla Después que una garra Me harán esta suerte Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que en la guerra No me sea indiferente Es un monstruo Grande y quizá fuerte Toda la pobre Inocencia de la gente Es un monstruo Grande y quizá fuerte Toda la pobre Inocencia de la gente Toda la madre Toda la madre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Se puede encontrar en nuestra página radiocata.com También hicimos otras cápsulas sobre el tema de la justicia alimentaria Y en los temas que surgió durante la pandemia Entonces si te interesa escuchar, ahí están en radiocata.com En las cápsulas informativas para escucharlos de nuevo Y antes de terminar el programa solo quería compartir unos anuncios de la organización Cata Como siempre tenemos horas de oficina abierto en nuestra oficina en Bridgeton Todos los martes de 1 a 8 de la tarde Pueden pasar con cualquier consulta o pregunta Vamos a estar en la oficina de convivir para atender a la gente este mes el 25 de junio de 3 a 7 Y también estamos haciendo horas de oficina en Pennsville en el 26 de junio de 2 a 4 y media Este mes también vamos a estar en asistencia en un evento comunitario en Hamilton En el parque de Hamilton el 22 de junio con la organización Convivir Este vamos a estar ahí con una mesa con información de Cata Va a haber muchas organizaciones y recursos para la comunidad y comida etc Eso es el 22 de junio de 12 a 4 de la tarde Y también algo muy emocionante este mes ya este vamos a empezar la venta de productos orgánicos Que sale del huerto comunitario orgánico de Cata El huerto comunitario está ubicado en la calle Church Y al final de este mes el 28 empezando el 28 de junio Tenemos un mercado pequeño donde pueden pasar a comprar a precios muy razonables Sus verduras y frutas y hierbas y todo este que tenemos ahí en el huerto Todo es orgánico y un precio muy barato También podemos aceptar el programa de SNAP y el programa de WIC Si quieren pasar a comprar sus productos ahí en el mercado El primero va a ser el 28 de junio de 5 a 7 Y desde entonces va a haber mercado cada viernes va a haber venta del huerto Entonces toda esa información y más sobre los eventos y programas y información de la organización Cata Está disponible en nuestra página web de cata-farmworkers.org Y nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram puede encontrar toda la información O se puede siempre llamarnos en la oficina al 856-881-2507 Muchas gracias por acompañarme en el programa de hoy Vamos a estar de regreso de aquí dos semanas con mi otra compañera Jessica con su programa Entonces gracias por escucharme hoy y si se puede Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video